Pues sí, os voy a contar una noticia muy interesante, que bueno, es noticia porque está muy bien cuando las cosas les va mal a esta gente. Este pasado domingo, 20 de octubre, había sido convocada una manifestación que, en principio motivada por la corrupción que supuestamente rodea a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que bueno, pues puede ser, ¿no? La cosa está un poco ahí. Con el lema, por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. Que bueno, lo de la ley, pues bueno, te lo ponen ahí y ya está. Y ha sido convocada por la plataforma por la España Constitucional. El enésimo grupúsculo de intentos de unidad de la extrema derecha y de la derecha conservadora para intentar hacer algo con sentido en las calles, que se ha conformado, ¿vale? Este tiene ya algo de tiempo. Ha lanzado esta convocatoria, que lleva ya algún tiempo moviéndose, que ha sido apoyada por decenas de colectivos. Voy a leeros algunos colectivos porque es que para reírse. Por supuesto, Sociedad Civil Catalana y todos sus sucedáneos, ¿no? Claro, es que dices, Sociedad Civil Catalana se une. Y claro, lo ponen en el manifiesto o lo ponen en las adhesiones cada una de las delegaciones de Sociedad Civil Catalana. En plan de Sociedad Civil Valencia, Sociedad Civil Madrid, Sociedad Civil que dices, es que sois los mismos. Pero bueno, sí parece que hay más, ¿no? Pero bueno, vale. Está la Fundación Pie en Paré, que si os acordáis, pues se fundó como en 2022, una fundación para atacar a la izquierda a Vox y no sé qué historias, que la conforman ex altos cargos, bueno, ex cargos de Ciudadanos, PP, Vox, etc. Están Esperanza Aguirre, Marcos de Quinto, Daniel Lacalle, Alejo Vidal Cuadras, ¿no? Cofundador de Vox, Juan Carlos Girauta, bueno, toda esta serie de gentecilla. Estaban Libertad Sin Ira, ¿no? Esta asociación juvenil que se quejó de que no podía hacer una charla en la universidad y luego resultó que no había pedido permiso, bueno, y luego eran cuatro gatos. El colectivo Resiste España, que se fundó durante la pandemia, ¿no? Que se ponían a correr por la calle a favor de España, que deben de quedar cuatro porque no hacen nada más. La Fundación Neos, que es la fundación de Jaime Mayor Oreja. La Fundación de Naes, esta fundación que fue el chiringuito de Santiago Abascal, por la gracia de Esperanza Aguirre. Ese indicado unificado de la policía, que no sé qué pinta aquí, que bueno, ha tenido polémica recientemente por firmar un convenio de formación con Desocupa, que no sé si al final fue impugnado, no sé qué mierda pasó. Enraizados, que es una asociación juvenil ultracatólica que tiene relación con Agteoir, y por lo tanto la secta yunque. Agteoir también está. Revuelta, que es una asociación juvenil relacionada con Vox o vinculada a Vox, etcétera, etcétera, etcétera. Estos grupos hispanistas, cospianoicos, o sea, habían mogollón. Tú lees la cantidad de gente que va a ir, la cantidad de grupos que se han alistado para acudir a la manifestación, y dicen, ¡buah! Van a acudir centenares de miles de personas. Pues no. Ha sido, o sea, ha sido un pinchazo increíble. La convocatoria era a las 12 de la tarde en Plaza Castilla. Y bueno, es que hay vídeos, luego lo veremos más adelante, que me gustaría centrarme mucho en estas convocatorias que ha habido últimamente, donde ellos mismos se quejan de que no hay gente. Y se animan entre sí a las fotos y los vídeos que se hagan, sean de manera que no se vea que falta gente, que pareja que somos más, etcétera. Es muy gracioso porque mucha gente favorable a la manifestación, evidentemente, como Vito Quiles, ¿no? El pseudo periodista de turno y alguno más, llegaron a decir que había 400.000 o 500.000 personas en la manifestación. No hay... Uy, que se me cae el micro. No hay una manifestación donde hayan ido más de 500.000 personas desde el 15M. No ha habido en España otra. La más parecida, la que se conformó contra la gestión de la sanidad de Isabel Díaz Ayuso, que no recuerdo exactamente cuánta gente fue, pero fue pues alrededor de entre 50.000 y 100.000 personas. Es lo más parecido. Es decir, no hay una manifestación de tanta gente desde las marchas de la dignidad del 15M, que eso fue en 2013-2014, que se calificó de casi un millón de personas. Y, de hecho, incluso delegación de gobierno dijo que habían sido 100.000, 200.000. O sea, imaginaos de qué cifras estamos hablando. Es decir, una manifestación que, de hecho, delegación de gobierno dice que fueron unas 25.000 personas. Yo no calculo, haciendo un cálculo... Esto es muy fácil de calcular. Con herramientas como Google Maps o Stream Viewer, tú haces una... Ves las fotos de la manifestación, la gente que hay, más o menos, qué áreas cubren, calcular los metros cuadrados y, en función de la separación que hay de la gente, tienes que multiplicar los metros cuadrados por 2, por 3 o por 4, en función de la densidad. Y te sale... A mí me salía 20.000 o 15.000. Una manifestación que, ya os digo, la propia gente... Hay un montón de vídeos de gente que ha acudido a la manifestación quejándose de que faltaba mucha gente, ¿no? Hay un vídeo de un hombre que dice, ¿dónde está la juventud? ¿Qué es lo que está pasando? ¿La juventud son unos cobardes? En fin. De hecho, es verdad. O sea, no hay nada de gente joven. Es un poco lo que comentábamos en la sección anterior. Que, para los que nos estén viendo en YouTube, en la sección de El Foco, donde tenemos una tertulia, estábamos comentando que puede estar habiendo una brecha muy interesante entre la gente mayor favorable a un discurso conservador ultraconservador y la gente joven, que no se ve representada por las generaciones superiores, ¿no? En este ámbito. De hecho, pues había un tuit de Isaac Parejo, que lleva al canal de Infoblogger, que básicamente se quejaba de... En fin. De que no quería compartir calle con esta gente, ¿no? En plan de... Ya me figuraba yo que estaba en concentración y va a ser música de Nino Bravo y de Manolo Escobar y un poquito más. O sea, increíble, ¿vale? Y a favor de la Constitución y no sé qué. O sea, un discurso mucho más cercano quizá al PP, incluso, que a Vox. Que, por cierto, PP y Vox, Partido Popular y Vox, han apoyado esta manifestación. Pero han ido cuatro gatos. O sea, ha ido Santiago Abascal, ha ido también por parte de Vox, ha ido otra persona, a ver si recuerdo... Ah, Germán Terz, no me salía el nombre, el eurodiputado de Vox, que lo único que hace es soltar improperios desde la barra del bar y desde Twitter. Y por parte del PP, pues han ido Alfonso Serrano, que es la Secretaría General del PP de Madrid. Noelia Núñez, que es la vicesecretaria y diputada del PP. Alicia García, que es portavoz del PP en el Senado. O Carmen Fúnez, que es la vicesecretaria de organización. Pero ya está. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha dicho que no va a ir, que está muy ocupado. Se sospecha que de resaca, porque por lo visto fue a un concierto un poquito antes o tuvo una fiesta o algo así. Y por ahí estaban diciendo que estaba de resaca, criticándole, ¿no? Sobre todo desde posiciones más a la derecha, ¿no? Desde Vox, etc. Y bueno, también ha acudido al vicepérez, que es muy gracioso, ¿no? Porque es una manifestación contra la corrupción. Y va al vicepérez, que ha admitido que aceptó 100.000 euros de donación sin declarar para la campaña de las elecciones europeas. Y se manifiesta contra la corrupción. Maravilloso. Ha acudido a Esperanza Aguirre. Y bueno, más dinosaurios políticos que dices, joder, no sé si parece una manifestación a favor de la corrupción en contra de la corrupción. Viendo la gente, viendo la gente que ha ido. O sea, Esperanza Aguirre, que es que de verdad, que tiene unos huevos. O sea, una tía que llegó al poder a base de transfugas y que ha estado relacionada con trabas de corrupción a casco porro dentro del bebé. Que ahora va de Adalid, debe de todo saber que yo. O sea, es que es alucinante. O sea, tal y como decía, estoy de acuerdo con Infoblogger. O sea, Pedro Sánchez descojonándose. O sea, es que es increíble. Y es muy gracioso porque los vídeos que se están compartiendo de hoy, manifestación de 400.000 personas. Y dices, pero sí, sí, cuatro gatos. O sea, cuatro gatos, literal. Y por supuesto, como toda manifestación ultra facha, nos ha dejado una cada perla. O sea, cada vídeo, cada comentario. O sea, tildando. Bueno, hay un vídeo de una señora diciendo que ojalá Pedro Sánchez se muriera. O sea, es que, o sea, vosotros os imagináis si en una manifestación de izquierdas alguien dijera que ojalá se muriese Mariano Rajoy, ojalá se muriese Santiago Abascal. O sea, estarían rajando de ello y criticándolo a dolor. Aquí, sin embargo, pueden desear la muerte, pueden tachar de dicto. O sea, pueden decir cualquier improperio prácticamente que se les pase por la cabeza. Y aquí, pues no pasa nada, tranquilamente. ¡Hombre! Salió incluso Wall Street Wolverine, Víctor para los amigos, un conocido influencer y creador de contenido, diciendo que para poder solucionar el tema de que no hubiese gente en las manifestaciones de este tipo, había que empezar a pagar a la gente. Y pagar a gente, pagar a gente violenta si hacía falta. Y ya está. Y tú dices, bueno, pues acabas de describir el plan Cóndor, hijo mío. O sea, es que unas iras de olla, que es también lo que comentábamos en la sección anterior, que dices, ¿a qué niveles estamos llegando? Que como no sois capaces de movilizar a la gente, estáis hablando ya directamente de organizar a gente armada o gente violenta para liarla. O sea, es que todo porque no están en el gobierno. O sea, España es de ellos, y como es de ellos, en el momento en el que gobiernan otras personas, se le va de las manos la cosa. O sea, si le va la cabeza, se le va la cabeza, ni me hace muchísima gracia que intenten ridiculizar a personajes de izquierdas, o con un ideal más progresista, si queremos decirlo así, como Samantha Hudson, Carla Galeote, Julia Salander, en fin, gente que tiene un discurso diferente, bastante diferente, tienen a líderes y a personajes de la talla del Dandy de Barcelona, del Figaredo, de Ortega Smith, de gente que la escuches hablar cuatro minutos y dice, espera, ¿y si te va la olla o qué cojones te pasa? Pues claro, tú vas a la manifestación de esta gente, dicen unas ideas de olla, y sobre todo, ¿cómo compran teorías de la conspiración que se sustitución étnica, que si hay que derribar a Pedro Sánchez, que si está convirtiendo en un país en Venezuela? Y un pavo, diciendo que no tendrá más de 15 o 16 años, un calletanito de pro, diciendo que España se está convirtiendo en Venezuela. Y dices, pero tú, o sea, ¿de qué barrio has salido? O sea, ¿de qué? ¿de qué puta cueva acabas de salir? O sea, es que es impresionante y recuerda mucho a las manifestaciones de Ferraz del año pasado, donde bajo el lema, España acaba de despertar hijos de puta y no se han pegado por puto defender España, cuatro gatos estuvieron movilizándose frente a la sede de Ferraz, pensando que iban a hacer una revolución. O sea, es que me parece gente, y esto lo he dicho siempre, la derecha y la extrema derecha, o gente que defiende este tipo de discursos, se defienden muy mal en las calles, es que se defienden muy mal, que se defienden terrible, y lo intentan, y lo intentan, y lo intentan, y es que no. Y bueno, por supuesto, bulos racistas, xenofobia, que si Pedro Sánchez está permitiendo entrar a los inmigrantes para violar a nuestras mujeres, o sea, que dices, ¿pero tú? O sea, ¿alguien puede decir eso de manera coherente y que no suele ridículo? O sea, es que me parece increíble, me parece increíble. Es para verlo, ¿eh? Es para verlo, y de hecho, ha provocado vergüenza ajena, incluso dentro de las propias filas, de gente que debería estar apoyando esta manifestación. De hecho, la mayoría de gente, de influencers, de creadores de contenido, es que ni siquiera, o sea, no han hecho nada por sumarse a esta manifestación, o por darle bombo, salvo los cuatro desarrapados de siempre. O sea, esto es así. Y esta ha sido un poco la noticia, que por cierto, aprovecho para decir que hace muy poquito, se han estado sucediendo manifestaciones y concentraciones a favor de la vivienda, que sí que es un tema que le preocupa a la gente, y por lo que la gente se está movilizando, y han sido bastante más exitosas, y sin embargo se están comentando mucho menos. En Valencia, ciudad en la que vivo, por cierto, hay una acampada ahora mismo en la plaza del ayuntamiento, donde se están organizando para hacer una concentración y una protesta a largo plazo, y no se van a ir de ahí hasta que mejore la situación. Que eso es lo que hay que hacer, o sea, luchar por las cosas que a la gente le importan de verdad. O sea, haces una manifestación para expusar al gobierno por no sé qué de corrupción y por no sé qué... Tío, sale a la calle a luchar y a pelear por lo que a la gente le importa de verdad. Que es por un salario digno, por vivienda, por llegar a fin de mes, y por situaciones que de verdad te tocan de cerca. O sea, cada vez que se monta una concentración contra un partido político, por cuatro tonterías que se cree que todo el mundo las comparte, luego no va ni Dios. En cambio, movilizarse por este tipo de cuestiones, como la vivienda, vamos, a mí me parece súper importantes. Y sin embargo, ¿sabéis lo que hicieron ellos? Intentar ridiculizar las manifestaciones. El Vito Quiles fue ahí o ahí, la izquierda, manifestándose contra la izquierda. Y dices, no hombre, es que estáis diciendo siempre que la izquierda es sectaria y que no sé qué, no sé cuántos. Y sin embargo, cuando desde las filas de la propia izquierda, o gente que simplemente defiende ideas de sentido común, si es que no hace falta ser de izquierda para pensar cuatro cosas con sentido común. Cuando eso sucede, entonces se los tiene que ridiculizar también. Pues no, el gobierno lo está haciendo como el culo con el tema de la vivienda y con muchos otros temas. Y tenemos que salir a la calle y vamos a salir. Porque la izquierda es de todo menos sectaria. Puede haber algunos sectores sectarios o puede haber sectores que lo hagan mal. Pero la izquierda cuando tiene que movilizarse por una necesidad, se moviliza. Y la gente, cuando se tiene que movilizar por algo sensato, se moviliza. Sea de izquierdas o sea de derechas. La vivienda es uno de esos puntos en común. Y aquí diría que hay una prueba. O sea, una movilización que ha partido de los barrios, de Valencia, de las ciudades de alrededor, de sindicatos, de organizaciones que están a pie de calle peleando porque a la gente no la echan de sus casas. Mientras vosotros habláis de la extrema derecha, habla de que si inmigración, que si ocupación, que si no sé qué. Cuando se trata de verdad de lo que le preocupa a la gente, la gente sale. Y la gente se moviliza. Y ese es nuestro punto fuerte. Ese es nuestro punto fuerte. Y eso es a lo que hay que darle visibilidad. Y así le va. Y así le va a la derecha y a la extrema derecha con estas gilipolleces. Son un puto chiste. O sea, que son un puto chiste. Son un puto chiste que durante un momento se están creyendo que son alguien y no son nadie. O sea, ¿tú te crees que el vicepera es yendo a una manifestación contra la corrupción? Cuando no acaba ni de llegar al Parlamento Europeo y ha hecho mil cosas cuestionables. Con no sé cuántas causas judiciales pendientes. Venga, hombre, por favor. Es que es increíble. No sé si queréis comentar alguna cosita. Es que es una risa. Es que de verdad que esta gente, que nos sientamos amenazadas por gente que monta este tipo de manifestaciones. Que son, no sé qué, casi 100 colectivos apuntados a la convocatoria. Y son todos la misma persona con distinto nombre. Hombre, que es de risa. Que es de risa. Y lo reconocen hasta ellos que es de risa. Que, vamos, me parece increíble. Y eso es todo. Y es que irá mucha pena. No sé si irá más pena. Las manifestaciones y las acciones políticas que hace esta gente y lo que dice. O el hecho de que, pese a todo, sigan ahí. Y se les va a acabar. De hecho, este directo va sobre esto. Va para los que nos vean desde YouTube. Este directo va sobre eso. De cómo la extrema derecha se está pegando una hostia cada cierto tiempo.